Hoy vamos a comprobar si las joyas de Pandora son o no son de plata, si ustedes que creen, vamos a ver. Vamos a hacer el experimento conocido por, bueno, como el hielo, vamos a sacar hielo recién salido de la nevera, es que está recién salido de la nevera, porque ya tenemos un 17 hielo, ok, ahora vamos a hacerlo acá. Vamos a poner un dije, para sacarle, tiene que apretarle, para darle, vamos a sacarle uno de los dijes, estos son así, vamos a sacar este de perrito que me regaló Gotita, este de perrito, y lo vamos a poner aquí. Yo tengo una joya de plata que no es de Pandora, que la vamos a poner aquí también para el experimento. La verdad es que cuando son de plata tienen que tener escrito 9.25 aquí, y bueno, este que es de Pandora, no sé si lo ven, es muy chiquitito, pero lo tiene escrito aquí, en un ladito. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a poner la pulsera, tiene que adherirse al hielo, vamos a ponerlo aquí, lo vamos a dejar un ratito, y el dije de perrito lo vamos a poner por acá también. La plata hace como especie de calor, inmediatamente lo derrite. Ok, entonces vamos a dejar las dos ahí, y vamos a poner, para ser más interesante el experimento, algo que no sea de plata, que es estos galetes aquí, para ver si lo, si hace algo, nada. Si ustedes pueden comprobar si es de plata o no es de plata. Ok, vamos a ver ahora si sirve o no sirve. Esto ustedes lo pueden hacer con cualquier joya, no necesariamente tiene que ser de Pandora, pero lo quisimos hacer con las de Pandora, porque aparte de que son costosísimas, porque aquí hay una inversión, más o menos en esta pulsera, como de, a ver cuánto me olvido, ¿300 dólares en esta pulsera? Como 300 o 500. Bueno, como 300 o 500 dólares en esta pulserita insignificante que ustedes la ven aquí. Así que vamos a ver, esta que no es de Pandora, es de plata normal, vamos a ver si se pega. Bueno, supuestamente es de plata normal. No, no se pega. No se pega. No se pega. 5% de plata normal, que estoy muy tontina. Me pica. Me pica. Me pica. Me pica. Ok. Ahora vamos a ver el dije de Pandora. Sí se pegó. Sí, sí se pegó. Sí, sí. Sí. Ustedes se dan cuenta, la plata hace enseguida un hueco en el hielo, porque es como algo de calor, tiene algo de calor. O hizo un hueco, ¿verdad? Y hace un hueco en el hielo, no sé si se lo logran ver. Sí, 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 un poco. Aquí. Y este, que no es nada. Ni se agarra. Literalmente no le ha hecho nada. Este es de fantasía. Ustedes literalmente no le hacen absolutamente nada al hielo. Pero la plata, sí, le hace, apenas ustedes ponen, le hacen un dibujo. Tienen la reseña del... Obviamente el hielo tiene que ser recién salido de la nevera para que lo funcione. Eso lo pueden hacer en cualquier momento, si ustedes quieren comprobar si es de plata o no. Miren, aquí también. Le hizo una línea y le hizo otra línea para acá, que es literalmente la marca de la Nicho. Así que ya saben, chicos, si quieren comprar plata, pueden hacer este experimento y me cuentan qué tal les va. Yo ya me di cuenta que aquí me sacaron con una cosera y el resto, pues, bueno, no necesito. yrity ped wife. Y, tío, qué renuncia. Y, tío. Sir.